Las lesiones personales y los accidentes de tránsito fueron los dos motivos de mayor consulta durante el fin y comienzo de año del Servicio de Urgencias del Hospital de Sonzón. Información de salud en Sonzón TV Noticias. Esto se debió en mayor medida a que los ciudadanos combinan el exceso de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas con la conducción de vehículos. Para el caso de los accidentes de tránsito. La no utilización de elementos protectores en estos vehículos. Entonces tuvimos fracturados, tuvimos personas con fracturas que les comprometieron miembros inferiores, extremidades superiores o cabeza, trauma cranoencefálico. Estas personas hubo que remitirlas a un segundo o tercer nivel de complejidad para que les realizaran su respectiva evaluación especializada y posiblemente su intervención quirúrgica requerida. Estamos viendo con preocupación en el municipio que cada vez más dejan de usar los elementos de protección, sobre todo los vehículos tipo motocicleta. No usan el casco protector, no usan guantes, lo usan o utilizan el vehículo bajo los efectos del estado de embriaguez o de sustancias psicoactivas. Entonces vemos que estas personas tienen laceras, llegan en estado de embriaguez, evidente. No tenían el casco protector, por más que dicen en urgencias que sí lo tenían. Evidentemente las lesiones en cara, en rostro o traumatismos cranoencefálicos nos demuestran que no tenían el casco protector. Entonces, esta fue la primera causa, digamos, de consultas importantes durante estos días de festividades del fin de año 2019. El segundo motivo de consulta fueron las lesiones personales, igualmente por exceso de sustancias embriagantes o alucinógenas. La segunda causa fue las heridas con arma cortopunzante y cortocontundente. Cortopunzante, llámese puñal, machete y cortocontundente, el machete también es cortocontundente. Entonces, los heridos, hubo dos o tres heridos de gravedad con heridas penetrantes a tórax, abdomen, en la parte también cefálica y en cuello. Hubo que remitirlos también a un tercer nivel de complejidad, estos y más complejos, afortunadamente no murieron o no fallecieron, pero sí tienen, pues todavía están, digamos, en manejo hospitalario a este nivel de atención porque tienen secuelas y, digamos, compromisos importantes. Entonces, la invitación es, desde la S. San Juan de Dios, como se los hemos venido diciendo desde tiempos atrás, el no uso de sustancias psicoactivas y el no abuso de las mismas. No hay necesidad del abuso de estas sustancias porque vemos las consecuencias, pues, digamos, dentro de la parte médica que esto puede acarrear. Y la segunda, tener los objetos de protección para el uso de vehículos automotores, llámese motocicleta, automóvil. Entonces, ¿por qué la invitación? Para la protección personal, para el no, o sea, la prevención de accidentes que son completamente prevenibles si tenemos las medidas, las debidas medidas de protección. Entonces, esa es la invitación desde la S. San Juan de Dios. El llamado de parte de las autoridades médicas es a nunca mezclar sustancias alcohólicas o psicoactivas con la conducción, así como evitar el abuso de las mismas, ya que pueden desencadenar en hechos fatales. Arowero No formedica orólicas 7 8 10 jos